¡Que Dios bendiga esta patria! 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 La Margarita de Guadalupe Bar & Grill, buen servicio, buenas atenciones, es un restaurante primera, Guadalupe Bar & Grill, en New York, lo mejor. ¡Que Dios bendiga esta patria! 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 Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta No pasamos a ver Chino Aguacate Sigue a 8.09 Este domingo 4 de noviembre A poner a vivir 8.09 Los temas nuevos de Chino Aguacate Y los viejos Es la fiesta oficial de los bodegueros Domingo 4 de noviembre En lo mejor 8.09 112 Diamond Street New York Además Manny Giovanni El rompe tarima Este domingo 28 de octubre Domingo 28 de octubre Hay que coger lucha Con la que va de ahora No hay que coger lucha Si tu tienes billete Tu te la disfrutas Si tienes el efectivo Tu te la disfrutas Si tu la ataca Ella te lo da Si tu la ataca Ella te lo da Tu y tu Ella me imagina Que ella te lo da Tu el cariño Ella me imagina Que ella te lo da Si tu tienes pa'l salón Pa' la tienda Y pa' su limpo Si tienes pa'l salón Pa' la tienda Y su limpo No tienes que dar muelas Ya tu eres su marido No tienes que dar cotolas Ya tu eres su marido Bueno Continuamos Con este que es el líder absoluto De la televisión popular Increíble Esta energía Que usted ve que yo siempre tengo Es ciclón Ciclón Levántate Ahora en su nuevo envase Con la misma calidad Y a un precio Sumamente bueno Ciclón Levántate Saludo en este momento A mi distinguido amigo Miguel Que ha venido a compartir Este rato con nosotros Saludo que tal Como le va Distinguido Hola Miguel Hola que tal Michael Mira ciclón como energizante oficial De los leones del escogido Te quiere hacer entrega De este bate Ay gracias Es un bate personalizado Con la marca Como muestra De todos los palos Que tu ha dado en tu carrera De tu trayectoria Y te habla Como siempre la dada Ay muchas gracias Miguel Miren Aquí tengo yo este bate Y con este bate Porque alguien Aquí en el estudio Le entró al elefante ¿Quién fue? ¿Quién fue el que le entró Al elefante? ¿Quién fue el que le entró Al elefante ahorita? Con este mismo bate Te puedo yo dar En esa espaldota Miren Importante Gracias a mis hermanos De Ciclón Gracias A Manuel González Cuesta Por esta distinción Ciclón Levántate Ahora Ciclón Tiene un nuevo envase Con la misma calidad De siempre Es por eso que es la bebida Energizante Oficial De los leones De los escogidos Y además Es la bebida energizante De la época Porque todos Y todas Bebemos Y disfrutamos De Ciclón A un precio Sumamente popular Bendiciones Miguel Muchas gracias Gracias a ti Feliz día Feliz día Aquí estamos Hoy el equipo Invitado Son los leones Del escogido Y aquí estoy yo Con su mascota Con este enemigo Mío a muerte Con su mascota Listo Gracias por la sintonía Nos conectamos De inmediato En New York Porque los dominicanos Que están allá También están en pelota Así como aquí Allá se discute Sobre pelota invernal Así mismo como aquí Ahí está Los príncipes Que tal amigos De Bonche VIP Para De Extremo Extremo Hoy nos encontramos Aquí en la ciudad De Nueva York Como siempre Pero hoy estamos Mira En pelota Si ustedes creen Allá en el estudio Que iban a echar su vainito De que estaban en pelota Aquí en Nueva York Y aquí en los Estados Unidos También el dominicano Vive a plenitud Como todos Los dominicanos La pelota El pasatiempo preferido De nosotros Nosotros vamos aquí Dale un paneo Willy Para que la gente Sepa donde estamos Y vamos a comenzar De una vez A ver, a ver, a ver Caballero ¿De qué equipo De pelota Aguila Sibagueña? Aguila Sibagueña Y usted señora ¿De qué equipo De Liceita? Liceita Aquí hay un primo Que debe ser ¿De dónde? De los gigantes De San Francisco Los gigantes activos Seguimos por aquí A ver, a ver Caballero ¿Algún equipo de pelota Allá en la República Dominicana? ¿Cuál equipo De su preferencia? Yo soy de las Águilas De las Águilas ¿Y usted caballero ¿De qué equipo de pelota? Aguilucho Aguilucho A ver, a ver Ya yo soy Liceita ¿Y usted? ¿De qué equipo de pelota De la República Dominicana? Aguilucho Aguilucho Dice el caballero Caballero ¿Algún equipo de pelota De la República Dominicana? ¿Qué equipo le gusta? Águila, Águila Águila ¿Y allí el primo Ustedes tienen un equipo preferido? El Águila El Águila ¿Y aquí el caballero? Águila, Águila Águila de tiempo ¿Qué equipo de pelota De la República Dominicana? Las Águilas Son las Águilas ¿Estamos en pelota? Liceita Liceita El número uno Liceita El número uno ¿Aquí el caballero ¿Y usted? Gigante, gigante Gigante Allá el caballero Águila, Sibaeña Águila, Sibaeña Y allí el primo Los campeones Hermano, escogido Escogidita Claro, hermano Estamos de siete años Tienen suerte ¿Qué equipo de la República Dominicana Le gusta de pelota? Liceita Liceita No es por nada Que yo toque la gorra Que yo soy Liceita Allá el caballero ¿De qué equipo? Los gigantes De San Francisco Los gigantes De San Francisco De los gigantes ¿Qué equipo de pelota le gusta? Campeones de este año Está bonito el pollo Una vaina bien Un pollo con picante ¿Qué equipo de la República Dominicana? Yo soy de los de Yo soy de Liceita Yo soy Liceita Liceita, señora ¿Qué equipo de pelota? Los gigantes Los gigantes De San Francisco Los gigantes De San Francisco Tiene una gorra Bien bonita A ver ahí el caballero ¿Qué equipo de pelota Allá en la República Dominicana? ¿Qué equipo le gusta? El equipo de las águilas Águilas Sibaeña Águilas Sibaeña Lo duro de Santo Domingo La historia dominicana Ahí está Ah, pero mira No hay que preguntarle Díganle a usted ¿De qué equipo le gusta a usted? Liceita Mírala ahí Mírala ahí Liceita ¿Hasta la taza? Hasta la taza A ver Y allá las dos damas Willy, dale para acá Miren como que se alimenta Una verdadera Dominicana Aquí en el Alto Manhattan ¿Qué equipo? ¿Qué equipo de la República Dominicana Le gusta de pelota? Ah, las águilas Que lucha ¿Cómo el lónas y usted? Díganlo ahí, papá ¿Qué equipo? Ninguno Ninguno ¿Qué lucha? Pero déjeme ver Que lo que usted come Se alimenta bien la bolleta Seguimos por acá Aquí ¿De qué equipo de pelota La República Dominicana? ¿De qué equipo de pelota Que el águilidad